Podemos decirle que muchas viviendas están en el suelo todavía, ¿verdad? Porque han hecho algunas viviendas por acá, pero es de forro de techo de zinc, pero el forro no es bloque, sino que es nailo, ¿verdad? Hablar de... no es una casa segura, ¿verdad? Y muchas familias perdieron sus viviendas y de las cuales no se han recuperado. Bueno, por lo menos hablando de usted, ¿perdió todo? ¿Ha logrado recuperar algunas cosas? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su caso personalmente? Sí, en el caso personal mío, yo tuve que, una vez que salí de aquí de Calán, estoy viniendo para hacer algunos trabajos, pero yo no he recuperado nada, ¿verdad? Han regalado, regalaron camas a muchas personas, pero un servidor no ha sido beneficiado. Por una de las razones que se hicieron en un clasificado, a unos sí, a otros no, pero yo estoy contento, ¿verdad? Todo lo que perdí de materiales, cosas materiales, eso no se recupera. Y esperamos que el gobierno y todas las personas que tienen la facilidad para prestar el apoyo al que necesita la zona danificada, puedan ser justos. Se necesita ser justos en esto, ¿verdad? Por ejemplo, si hacemos un recorrido por este caserío, usted va a llegar a casas que todavía tienen una destrucción, no se ha recuperado la zona acá. Hoy estamos a un año, el día de mañana, seis, yo salí de aquí de Calán en una canoa, ¿verdad? Descalzo, sin nada. Lo único que podía llevar en mi mochila era una biblia y dos micrófonos, que soy amante a la predicación de la palabra. Y estamos ahorita muy contentos con esto que hace un año que el puente se ha quebrado, ¿verdad? Aquí estamos acá en el puente. Don Mario, con el tema de las inundaciones, casualmente aquí donde nosotros estamos parados, ¿se podía caminar aquí donde estamos? No, 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 no. Aquí ya no, nueve pies. ¿Para arriba? Sí, sí, sí. Estamos hablando, mira la casa que está ahí, el agua pasó. Aquí era, no se podía pasar ni en lancha, porque aquí era una torrental fuerte. Por ejemplo, ahí adelantito está el centro de la luz, que se perdió todo. Y el muro era el concreto, pero no aguantó. ¿Agradecimientos para alguien después de este año, ya para ir terminando, Don Mario? No, pues estamos muy contentos, agradecemos a Dios y a las autoridades, ¿verdad? Ahorita se va a poner la primera piedra del puente. Y queremos que esta piedra no sea una, sino que se haga el puente, porque por aquí circula para el lado de todo el sectorial, ¿verdad? Agradecemos a HCH, somos muy fieles oyentes, nosotros y a todas las personas que nos escuchan, ¿verdad? Que estamos en un proyecto y que ustedes son muy fieles en la noticia. ¡Suscríbete al canal!